Hola amigos, gracias por acompañarme en este video y gracias por el apoyo que han estado dando para todos los videos, tanto míos como de mis hijas, los hacemos con mucho cariño para ustedes. En este video voy a contestar las preguntas que me hicieron en mi Instagram, vamos a contestar las que más se repitieron. ¿Para cuándo el pastel de Oreo? El pastel de Oreo ya lo hicimos, de hecho fue un cheesecake y fue de nuestros primeros videos, es muy sencillo también como todo lo que les he enseñado a hacer, tengo paletas de Oreo, pastel, cheesecake y ahí busquenlo, ahí lo van a encontrar en mis videos. ¿Qué opinas sobre los videos de sus hijas? Pues yo respeto mucho su trabajo, de verdad ellas hacen muchísimo esfuerzo por darles buenos videos, por darles variabilidad y yo las veo como se esfuerzan día con día para ofrecerles algo nuevo a ustedes. Además de que son relajantes y espero que lo sigan viendo. ¿Cuántos años tengo? Como en las 25 cosas les comenté, tengo 46 años y la verdad lo digo con mucho orgullo porque es una edad donde ya tienes madurez, pero tampoco eres tan grande. Porque todavía te puedes vestir, te puedes arreglar y sientes que no te ves tan mal. Yo pienso que mi hermana siempre me dice que debes aprovechar de los 40 a los 50, dice ella que es nuestro último aire porque después ya empezamos a envejecer más rápido. Pero también depende de la actitud que tengas, puedes llegar a una edad final adulta y tú ser siempre positivo y cuidarte, sobre todo cuidarte para llegar a la vejez con salud es lo más importante. Mi esposo tendrá un canal, no, la verdad no creo, eso no lo han comentado mucho como broma yo creo, pero no, mi esposo no definitivamente. No me gustaría porque si es un tanto difícil el contacto con la gente, él trabaja en otra cosa, la verdad y de hecho también es una persona que se dedica al contacto con la gente, con la publicidad. Pero para hacer videos no creo, por el momento no, y yo creo que definitivamente no. ¿Qué comida es la que más has disfrutado preparar en ASMR? Pues yo creo que todas, pero una de las que a mí más me gustaron fueron las banderillas de carne o brochetas de carne, esas estaban deliciosas, además de que fue súper rápido hacerlas y eso se me hizo más como una comida. Lo que pasa es que he dejado de hacer comidas, por lo que les comentaba, de repente meto una comida, es un tanto más laboriosa y pues no tiene las vistas que uno espera. En cambio a veces metes una botana, un snack o algo nuevo o algo de TikTok o viral y eso es lo que les llama la atención. Entonces uno tiene que ir con lo que llama más la atención realmente. Esta no es pregunta, pero me está pregunta como tal pues, me dice, ¿no le quedó un rollito de sushi que quiera compartir con su sobrina consentida? Ahora para el cumpleaños de ella ya no me sobró, pero te lo voy a hacer, vamos a hacerlos para saber. Y va a subir otro tipo de ASMR aparte de comida, pues ya lo hemos empezado a hacer, ¿cómo ven? Ya empezamos a hacer las 25 cosas, vamos a empezar a subir videos para variarle de que no sean todos de comida, porque también me han estado sugiriendo hacer otro tipo de videos como Mount Zone y todo ese tipo de cosas con sonidos. Entonces vamos a ofrecerles variabilidad en lo que estoy haciendo. La misma pregunta que receta me ha gustado hacer más, también los he helado, los he disfrutado mucho y ahorita voy a aprovechar para decir que el que no me gustó fue el que no salió mal. Que yo sé que nosotros pudimos haber cometido algún error, pero de verdad cada 25 o 10 minutos checábamos, pero no me voy a quedar con la duda, les aseguro que lo voy a intentar otra vez y me tiene que quedar. El del ice cream en rollo. ¿Cuál es mi postre favorito? Bueno, pues no me gustan muy dulces, pero te podría decir que me encanta el arroz con leche y por decir una natilla de vainilla, también me encanta, también me encanta la... Se me vuelve hambre. Pero ese tipo de postres como el arroz con leche y la natilla, esos son los favoritos, que no los he hecho en mi canal, próximamente se los haré. Otra sobrina. Otra sobrina, que ¿quién me quiere? Pues ellas, yo sé que me quieren mucho y yo también las quiero mucho. Algún día salen a la... Que le inspiro a hacer videos sobre recetas y ASMR. Pues más que nada mis hijas, ellas empezaron con esto, Wendy empezó desde muy chiquita y la verdad a nosotros ni nos había contado nada. Ella solita empezó a subir videos, empezó a abrir su canal, yo no sé ni cómo le hizo, quién le dio la asesoría, pero ella empezó a subir videos. Y a su papá y a mí no nos contó nada, lo hacía a escondidas. Nosotros nos enteramos hasta hace como tres años, cuando ya era red. Y fue cuando nos dijo que estaba subiendo videos. Entonces fue cuando nosotros empezamos a apoyarla para que ella creciera más en su canal. Y además, ahorita que estábamos en lo de la pandemia, pues estábamos todo el tiempo aquí en la casa. Iglesia fue la que empezó a decirme que por qué no hacía videos. Para que me mantuviera ocupada en algo, ya que no podíamos salir. Y así fue como empezamos con el primer video. La verdad me daba muchísima pena. Y no pensé que fuera a poder. Pero eso es lo que sorprende a veces de la vida. Que a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Y haces cosas que no te creías capaz de hacer. Y cuando lo logras, te sientes muy orgullosa. Porque no todos tienen la capacidad para hacer lo que tú haces. Entonces hay que aprovechar nuestras habilidades. ¿Cómo se formó la idea de la SRM cocinando? ¿Cómo se formó la idea de la SRM cocinando? Más que nada porque acabábamos de cambiarnos de casa. Y aquí donde estamos la cocina está amplia. Porque donde vivíamos estaba pequeña. Entonces no tenía la oportunidad de grabar. De hecho, cuando mis hijas hacían algunos platillos. Sí, se nos hipicultaba. Pero aquí la cocina está adaptada como para que puedas grabar. Puedas cocinar. Entonces de ahí empezó todo. Y más que nada a ella se le ocurrió. Además de que a mí me encanta cocinar. Cuando cumplo años, el 3 de abril. El 3 de abril es mi cumpleaños. ¿Podrías hacer una comida peruana? Saludos desde Perú. La verdad, sí me encantaría hacer comidas de otros países. Pero me siento un poquito insegura. Porque qué tal si cometo errores. A mí me gustaría que por decir. Si tú que me estás viendo. Estás en otro país. Y quieres que haga alguna receta de. ¿Quieres que haga alguna receta? Me puedes enviar los ingredientes. Y la forma de elaborarla. También hay otra cosa. Los ingredientes que ustedes utilizan allá. Muchas veces no los hay aquí. Hay una que me mandaron de una. ¿Cómo se llama? Chocotorta argentina parece que se llamaba. Y aquí no encuentro esas galletitas de chocolate. Entonces, compré todos los ingredientes. Pero, esas galletas de chocolate que se utilizan. No las venden en México de ninguna marca. Entonces, ahí es donde entra lo complicado. Pero, de verdad. Estoy tratando de buscar recetas. Donde sean más o menos similares. Y las tengamos los ingredientes también aquí en México. ¿Quién edita mis videos? Pues, ya lo he dicho algunas otras veces. Mis videos los edita Grecia. Y ella. Ella es la que los sube. La que los edita. Y también es la que me graba. La verdad, mi hija me ha apoyado mucho. Wendy también me ha apoyado. Porque, precisamente para salir en mis videos. Comerse mis comidas y todo eso. Que siempre se las comen. Wendy es la más comelona. Es la que quiere probar. La primera que prueba lo que hago. Pero ellas me han apoyado mucho. Desde que tienes el canal. ¿Sientes más presión en tu vida? Pues, no es como presión realmente. Lo que pasa que yo continúo con mi vida normal. Continúo con mi trabajo. Entonces, de repente pues tienes que repartir el tiempo en más obligaciones. Porque si de por sí mi vida ya era así como que con muchas obligaciones. Ahora tengo una más. Porque no puedo decir. Ay, no tengo ganas. No voy a grabar. O, ay, esta semana no voy a subir nada. Porque yo sé que estoy comprometida con ustedes. Y ustedes esperan un video. Entonces, debo de adaptarme para cumplir con todos. Y además de que me gusta mucho hacerlo. De verdad disfruto grabar los videos. Disfruto cuando ustedes me hacen sus comentarios. Sean buenos o malos. Que los malos de verdad han sido muy pocos. Pero sí disfruto subir los videos. Y sí me gusta hacer esto. ¿Cuánto mido de estatura? También ya se los había dicho. Mido unos 60. Como ven, soy bastante bajita. Pero casi toda la vida he usado zapatillas. Entonces, yo pienso que una persona de unos 60. Te pones unas zapatillas de 8 o 10 centímetros. Y ya te ves bastante bien con esa estatura. No necesitas ser más alta. Y además cualquier estatura es buena. ¿Cuánto tiempo se tardan en grabar un video normalmente? Pues, estos que estamos haciendo ahorita. Que es nada más de hablar. Es más rápido. La verdad son como 20, media hora. Pero los que son de comida. Pues hay veces que te pones a grabar. Y dura hasta una hora y media. Es, creo que lo máximo que hemos grabado. Y a veces, un día nos ponemos a grabar todo el día. Videos para toda la semana. Entonces, empezamos a las 9 de la noche. Y son las... De la mañana, perdón. Y son las 7 de la noche. O 9 de la noche. Y todavía estamos grabando. O si empezamos como a la 1 de la tarde. A veces a la 1 de la mañana. Todavía andamos aquí en la cocina. Bueno amigos. Estas son algunas de las preguntas. Y hemos terminado con el video. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en nuestro próximo video. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!